Hola, estamos en un vídeo, bueno pues en este vídeo os iba a contar lo de que han hecho un evento de Star Wars con, ya sabéis, con Fornite y han puesto skins del Snowtropper, ya sabéis, el soldado imperial y todo eso, no Bueno, fail único, va a intentar caer en el mismo sitio Bueno, no sé si lo veis, o sea, ¿veis dónde está el punto de la banana? Ya sabéis, ¿dónde estaría el pico? Lo que está en la pantalla, pues si os fijáis muy bien, que es lo que os iba a decir, ahí al fondo, ¿veis que hay una nave imperial? Mirad dónde estoy señalando en el pico, ¿ves que hay una nave imperial? Bueno, pues va a intentar ir a esa nave imperial y señalarlo Pero, a ver si de aquí llego allí, para pillarme las, ya sabéis, las armas que se me han caído Ay, pues sí En la vida hubiera muerto, pero bueno Bueno Eh... ¿Dónde estaba eso? Ah, sí, mirad No sé si lo veis muy bien Intentaré hacer una construcción un poco alta para llegar allí Pues... Voy a intentar ir hasta allí Es que, ¿por qué me he caído? Pero no me las me molestias Voy a pillar un poco de madera Para que lo veáis bien rectos Es que me he hecho ahí una construcción ¿Tengo materiales? Espero que sí, espero que sí Pues tendré que... Intentar ir Y me muero No Sí No Así No 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. Ya está la nave. Luego, si no, buscaré más vídeos de gente en la skin del Snowtropper. Bueno, pues para los que lo ven, si termina el vídeo, dadle like y, bueno, suscribiros. Y intentaré hacer, ya sabéis, voy a hacer más vídeos y todo eso. Bueno. No, no se destruye. Voy a intentar que se destruya del todo. Es en plan, una hora más tarde destruyendo esto. ¿Se destruye? Vale, sí. Bueno, pues para los que lo ven, así termina el vídeo, dadle like, suscribiros y, bueno, pues, hasta luego. No, 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 no.